Yo lo había forjado tan bello que solo entre sueños mi afán lo creó. Le inundaba el fulgor de una estrella que para admirarle del cielo bajó. Yo no pude pensar al soñarlo que por mi camino debía cruzar. Fue tan brujo el encanto al hallarlo que estando despierta creía al soñarle. Le quisiera yo maldecir porque no le puedo olvidar. Maldecirle siempre la luz de su estrella. No la quiero amar, ni sentir, ni soñar. Y siento el afán de olvidar al ser que de mí se burló. Porque tengo miedo, mas hay que no puedo porque me besó. El infierno fatal de su boca con fuerza tan loca me supo atraer. Me besaba con furia tan loca que entonces fue cuando me sentí mujer. Más un día cansado el ingrato de herir en la rosa de mi corazón. Con mi sueño se fue para siempre voló caprichoso detrás nueva ilusión. Le quisiera yo maldecir porque no le puedo olvidar. Maldecirle siempre la luz de su estrella. No la quiero amar, ni sentir, ni soñar. Y siento el afán de olvidar al ser que de mí se burló. Porque tengo miedo, mas hay que no puedo porque me he visto. Que sin color ni perfume dicen de la flor que adoró. Y para mí ella resume, miel de miel es lucidoro. Siendo cual es de mi agrado, nadie intenté darme enojo. Ciego el amor se ha mirado, nada miro con los ojos. En asuntos del querer solo sabe el corazón. Si ella es guapa mujer, si él es feo varón. Es el amor araña que el amor siempre te deja en calle y vela. Y el corazón con maña rodea con su tela. Tan recio es el tejido, tan sotil su traza, que nadie aún ha podido hallar su fina hilaza. De celos realimentar el trato, creen de agravio su muerte. Y a veces muerto aliento logra cuanto quiere rey y señor. De todos sentimientos el amor. Al verte llaman la muerte y es no verte viva herida. Quiero morir si es por verte, que sin verte muero en vida. Por donde quiera que paso, me parece estarte viendo. Y es que del alma al ocaso, tu imagen voy persiguiendo. Si me quieres ver morir sin que el alma pueda hallar, solo debes decir que me vas a olvidar. Es el amor araña que el amor siempre te deja en calle y vela. Y el corazón con maña rodea con su tela. Tan recio es el tejido, tan sotil su traza, que nadie aún ha podido hallar su fina hilaza. De celos se alimenta del trato, creen de agravio su muerte. Y a veces muerto aliento logra cuanto quiere rey y señor. De todos sentimientos el amor. De todos sentimientos el amor. De todos sentimientos el amor. De todos sentimientos el amor de la vida. Flor, la que alegra mi sendero, con tanto amor, yo te quiero, roja flor. A la luz, la que ciego de mi imploro, y es el tesoro que me fascina. A la luz, la que el alma me ilumina, con chorros de oro, chorros de sol andaluz. Llamo, mujer, a tu luz acudí, al brillar deslumbradora, tanto tan sí me acerqué, tanto a ti, que en tu fuego me abracé. Luego he hecho flor tan intensa, sentí tu fragancia embrujadora, que sin querer de tu cáliz bebí y la rosa deshocé. A la luz, la que ciego de mi imploro, y es el tesoro que me fascina. A la luz, la que el alma me ilumina, con chorros de oro, chorros de sol andaluz. Gracias. 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 Gracias.